En resultados de la jornada 16, Puebla frente a Pumas no se hicieron daño y quedan en ceros. Tijuana gana 1-0 a Necaxa, el único tanto del encuentro cortesía de Fidel Martínez al minuto 59. Mazatlán se lleva el partido 4-3 frente a León. Al minuto 11, Luis Montes adelantaba a los panzas verdes. Al minuto 29, Víctor Dávila ponía el 2-0. Serías al minuto 43 que Michel Rangel anotaba el 2-1 para los del puerto. Al minuto 55, Giovanni Augusto igualaba el compromiso a 2. Al 58, con autogol de Andrés Mosquera adelantaban a Mazatlán. Para el 73, nuevamente, Michel Rangel se hacía presente, anotaba el 4-2. Sería hasta el minuto 90 más 6 que Ángel Mena anotaba para poner el 4-3 definitivo. En el clásico tapatío, Atlas cae por la mínima diferencia ante Chivas. El único tanto del encuentro fue hasta el minuto 81 por conducto de Ángel Saldívar. Tigres gana 2-1 frente a Monterrey. Arturo González abrió el marcador al minuto 18. Por su parte, Carlos González al minuto 35 igualaba el compromiso. Y sería hasta el minuto 64 desde los 11 pasos que André Guiñac pondría el 2-1 definitivo. Toluca vence 3-1 a América. El primer tanto al minuto 8 por parte de Michel Estrada. Al minuto 11, Raúl González ponía 2-0. Y sería Manuel Aguilera al minuto 51 desde los 11 pasos. El que ponía el 2-1. Y finalmente, al minuto 73, Alexis Canelo definía el compromiso con el 3-1 definitivo. Querétaro se lleva por la mínima diferencia el compromiso ante Juárez. El único tanto del compromiso cortesía de Hugo Silveira al minuto 68. En actividad, el fútbol de España-Real Madrid empata a ceros frente al Betis y terminan 0-0. Por su parte, el Barcelona gana 2-1 al Villarreal. Sería al minuto 26 que Samuel Chupuese abría el marcador. Por su parte, Antoine Griezmann en dos ocasiones sería presente. Al minuto 28 igualaba el compromiso y al minuto 35 pondría el 2-1 definitivo. Atlético de Bilbao vence 2-1 al Atlético de Madrid. Al minuto 8, Alex Berenguer abría el marcador y sería hasta el minuto 77 que Stefan Zavik igualaba el compromiso. Siendo Íñigo Martínez al minuto 86 el que pondría el marcador definitivo de 2-1. El Chicharito tuvo un gran encuentro donde el Galaxy le ganó al Red Bull con marcador de 3-2, donde el mexicano anotó los tres goles para el equipo de Los Ángeles y de esta forma el Chicharito consigue llegar a cinco goles en el arranque del torneo. Rafael Nadal vence al griego Stefano Zizipaz en tres sets con parciales de 6-4, 6-7 y 7-5 para conquistar su título número 2 en el torneo de Barcelona. El tenista español llegó a 87 títulos en su carrera.